hola amigos cómo están espero se encuentren bien el vídeo tutorial de hoy tratará de cómo nosotros podremos hacer que nos lleguen las notificaciones más importantes de facebook a nuestro correo electrónico y todas las demás sean desechadas de alguna manera comencemos primeramente abriremos nuestro navegador e ingresaremos a nuestra cuenta una vez que estemos en ella daremos un clic aquí se desplegará este menú y seleccionaremos la opción que dice configuración una vez que se muestre esta pantalla daremos otro clic donde dice notificaciones aquí vamos a centrarnos en esta opción que dice correo electrónico la mayoría de las notificaciones damos un clic nos desplazamos un poquito hacia abajo y aquí lo único que tendremos que hacer será configurar cualquiera de estas dos opciones eso se los dejo a su elección pero para que este vídeo le surta efecto solamente seleccionen la última opción nos dice quieres desactivar el resto de notificaciones y damos un clic donde dice desactivar de esta manera es como ya no nos van a llegar notificaciones por cualquier cosa eso para mí es demasiado molesto y bueno ya nos salimos de aquí una vez configurada esta opción damos un clic aquí nuestro perfil y bueno pues por mi parte es todo espero que les haya gustado este vídeo sigo insistiendo en que no me van a regalar un like ni van a compartir mi vídeo pero espero que les sigan de ayuda se cuidan mucho hasta luego